Un día más a las doce amanece, pillo mi guitarra y la saco a pasear Soy un pirao sin nadie a mi lado y mi bolsillo arrajao, piden y gaza de pan Que mal está la cosa, pues son más hambre que una babosa en un cristal Pero yo soy feliz, pues por suerte, párrico y pobre, cada mañana amanece El mundo está ahí cada día, pa' toda esa peña que lo sepa disfrutar Yo no nací para estar a town y por nadie obligado a eso de trabajar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué dices? Chaval, me piro a la montaña y luego a la málsala En la plaza están tirados en bolas, fumando cositas que me trajeron las somas Y amanece que no es poco, que nani naide nos coma el coco Pa' cuatro días que dura el cuento, yo me lo guiso, yo me lo invento Si que quede claro, muy claro, cese, a esta vida afine pa' beber Fumarla cada mañana como si fuera la última vez Darle gracia a la luna por regalarme otro anochecer Quiero otra noche junto a ti, o mejor una vida entera puesto a beber Soy un chalao con el culo pelao de subir a escenarios Fiel a mi condición de luchador, cabezón terco como una mula Y segundo, un poquito cabrón, no me asustan los retos Tengo pillada la rienda de caballo ganador Poeta que se baja la bragueta y que saca provecho a cualquier situación Y amanece que no es poco, que nani naide nos coma el coco Pa' cuatro días que dura el cuento, yo me lo guiso, yo me lo invento Si que quede claro, muy claro, cese, a esta vida afine pa' beber Fumarla cada mañana como si fuera la última vez Darle gracia a la luna por regalarme otro anochecer Quiero otra noche junto a ti, o mejor una vida entera puesto a pedir Y más, y más, y más, y más, darle candela a tu cintura Me sacaste de la calle, calle amargura Más, y más, y más, darle candela a tu cintura Me sacaste de la calle, de las malas andaduras Y entre la vida son cuatro días y yo vine al mundo pa' qué Dímelo a tu primo Más, y más, y más, darle candela a tu cintura Me sacaste de la calle, calle amargura Más, y más, y más, darle candela a tu cintura Me sacaste de la calle, de las malas andaduras Y la vida son cuatro días y yo vine al mundo pa' qué Yo vine a este mundo a pasarlo bien ¿Y qué?